... Tiene la palabra la diputada María Teresita Villavicencio. Gracias, señor Presidente. Celebro el debate que estamos llevando a cabo porque es una deuda del Parlamento Argentino con la sociedad. Florentina Gómez Miranda, diputada nacional por el radicalismo, pionera en la lucha por los derechos de las mujeres, ya hace 30 años había presentado un proyecto de despenalización del aborto en caso de violación, equiparando a todas las mujeres en el supuesto que contempla el Código Penal para la Interrupción Legal del Embarazo. Fue un proyecto muy importante porque abrió el debate público sobre este tema. Ella decía, se habla mucho de los derechos cívicos y políticos que fuimos conquistando las mujeres, pero no hay debate sobre los derechos sexuales y reproductivos. Yo soy diputada por la provincia de Tucumán. Tucumán no tiene ley de educación sexual integral, no tiene ley de salud sexual y procreación responsable. Debemos entender que cuando decimos interrupción voluntaria del embarazo, nos referimos a la salud sexual y reproductiva, básicamente derechos sexuales de las mujeres y dentro de ello el aborto. El aborto existe y no solo existe, es clandestino y muchas mujeres mueren a causa del aborto clandestino y otras quedan afectadas en su salud sexual. Señor Presidente, estamos ante un problema de salud pública y como diputados no debemos negarnos a ver la realidad. Otros pretenden tratar el aborto desde un lugar principista, desde sus convicciones religiosas y personales. no entendieron que vivimos en un Estado laico, que no podemos legislar desde nuestras convicciones, porque forman parte de la vida privada de cada uno de nosotros. Debemos romper con los mandatos sociales, porque no solo justifican un lugar de desigualdad y de violencia hacia la mujer, también no nos permiten apropiarnos y decidir sobre nuestro cuerpo. Aquí estamos para legislar sobre la vida como un derecho fundamental y para legislar el derecho sobre la salud pública de las mujeres. Señor Presidente, la pregunta sería, ¿estamos de acuerdo con la clandestinidad, el enriquecimiento ilícito de los que lucran con el aborto? ¿O queremos que sea legal, seguro y gratuito? Porque en Argentina se van a seguir haciendo los abortos. A mí, la realidad me interpeló. Antes de asumir esta banca, me desempeñé como oficial de policía y me tocó intervenir en un caso de aborto provocado. Una vez tuve que ir a un hospital para investigar si efectivamente cuatro mujeres habían ingresado por aborto provocado. De ser así, continuar con esa investigación. O sea que el juez me ordenó que lleve a cabo esa investigación y trate de conseguir las pruebas. Para ello, me tuve que entrevistar con el médico. Le pregunté si era cierto que habían ingresado cuatro mujeres por aborto provocado. Que necesitaba los nombres. Que necesitaba saber preservar las pruebas. Lo que no me imaginé es que me iba a encontrar con un médico comprometido con la realidad de esas mujeres. Le pregunté quiénes eran esas mujeres que necesitaba esa información. Y él me respondió si yo tenía seguridad de que él me iba a dar esa información. Y yo le dije que sí. Que era su obligación darme la información. No me contestó nada. Se limitó a mostrarme las prendas humildes que habían quedado esas mujeres. En esas prendas pude sentir el olor a la miseria. Al abandono. Pude sentir el olor al estado ausente. Después me preguntó si yo conocía la realidad de esas mujeres. Si conocía las circunstancias que las llevaban a tomar una decisión así. Porque estaban en el hospital. Porque habían tenido complicaciones. Si sabía que esas mujeres se habían hecho abortos con agujas. Con sondas. Y le dije que no. Y le dije que no porque a mí en la escuela de policía me habían formado para perseguir un delito. A partir de ahí seguimos conversando sobre la falta de educación sexual. Que hoy es el tema de boga también aquí en este recinto. y que hay varias provincias que no tienen educación sexual. Al salir de ese hospital no podía hablar. No podía hablar. Pero sí tenía una certeza de qué lugar estaría de ahí en más. La vida y los ciudadanos me honraron con esta banca. esta banca que no es mía. Es de esas cuatro mujeres a las que nunca conocí. Es de ese médico que cambió mi mirada para siempre. Es de Florentina Gómez Miranda que nos marcaba el camino a los radicales y a toda la sociedad en las cuestiones de género. Es por ello señor presidente que mi voto va a ser a favor de este proyecto. Muchas gracias. Gracias señora diputada. Gracias señora diputada.